Ya pasaron 54 minutos del mediodía, tiempo de recibir a la compañera Jamie Allison, integrante del gran equipo del Impulso, que en C9N nos acerca historias, historias de vida. Hola Jamie, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias a toda la teleaudiencia también, Amalia querida. Bueno, mucho que contarles desde el Impulso. Vamos por el cuarto programa, el quinto se empieza a emitir ya este lunes. Ya pasó un mes del Impulso. Ya pasó un mes del Impulso, sin darse cuenta, le habíamos dedicado al coabolaño, a las mujeres, a los maestros, a los músicos. Y te vamos a estar contando próximamente, en breve nomás, lo que se viene. Ahí nomás les dejo. Pero a continuación les quiero mostrar un material, porque el lunes pasado fue dedicado a los maestros, maestros de distintos rubros, Marcelo. Qué quijotada dedicarse a la maestría, a la docencia en Paraguay, y más todavía cuando se trata de baile, por ejemplo, del arte en líneas generales. Totalmente, es un apostolado. Salirse del molde es muy difícil generalmente, y a veces cuando a uno le toca administrar pobreza, peor todavía, pero uno le pone ganas. Es cierto, y esta es la historia de Luz Gamarra, una profesora, una maestra de danza que tiene 27 años en el rubro, y aquí les mostramos. Tandiu de van de galleplié para cerrar, va para atrás y volvió. La profe Luz Gamarra tiene 27 años trabajando en academias de baile como docente. Inició desde muy pequeña en este demandante mundo de la danza clásica y folclórica. Con 17 años, egresa de la Academia de Petronita Binader. A pesar de haber tenido el apoyo incondicional de su familia, el día que se recibió, se enteró que a su padre en realidad no le gustaba la profesión que eligió. Básicamente por esto que muchos repiten, del arte no vas a vivir. Pero ella continuó y demostró a su padre y a todos que sí se podía, con sacrificio, responsabilidad y persistencia. Somos tres mujeres, las cuales las tres empezamos la danza. Pero la única que resistió y persistió, porque una carrera de resistencia, fui yo. Las demás fueron dejando. Lo que a mí me impresionó, cuando yo me recibí, mi papá siempre me dijo, del arte no vas a vivir, mija. Estudia otra cosa. Bueno, seguí la carrera de psicología educacional. Nunca ejercí la psicología más que la danza. Y vi, recuerdo con mis padres, me entregaron todo el famoso ramo de flores ahí en el escenario. Por lo visto, mija, te va a servir esta carrera. Y eso me llamó la atención. Yo le dije, mamá, ¿qué pasó acá? Es que a tu papá nunca le gustó. Mira, yo encontré una agenda del año 97, en el cual tenía siete academias. No sé cómo hacía, pero hasta domingo a la mañana trabajaba. Siete academias. Y va sumando, 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 y dice, guau, ¿en qué momento hice todo esto? Como todos, la profesora Luz sueña. Y fíjense qué sueño más lindo tiene. Mi sueño, por ejemplo, es tener una fundación donde yo pueda recorrer el país y buscar esos talentos que hay, ¿verdad? Esos talentos que hay, que yo sé que hay niños de muy escasos recursos que quieren llegar, que tengan esa posibilidad de conocer lo que es el arte. Todo el mundo ve las zapatillas de danza, qué hermoso bailar con zapatillas. Bueno, saben el sacrificio que es, ¿verdad? Inspirar es una de las tareas más lindas y de mayor responsabilidad que tiene un docente. Sus alumnas nos cuentan. Ella es una profesora excelente, no sé, me encanta su clase por alguna razón, enseña, es hermoso como enseña, me encanta su clase. Yo soy un poco acelerada y en los bailes siempre yo soy, hago rapidísimo todo y tengo que esperar a veces y la profe me ayuda y me dice, más lento, conta, espera. Una profesora increíble, única. Gracias por todo. Entonces, sí, en serio, una profesora así, amiga afuera, adentro de la clase, profesora excelente. Sin querer nomás te sacamos aquí, sino aquí, yo te queremos sacar aquí, sino aquí. Profesora Luz Gamarra es una docente que impulsa mentes, cuerpos y espíritus hacia el conocimiento y el arte. ¡Ay! ¡Locos de espalda! Acuérdense, acuérdense, no se olviden los pasos nuevos que aprendimos. ¿Está? ¿Promesa? Sí. ¿Van a practicar? Sí. Bueno. ¡Chau, chau! Más que profesora y alumnas, son una familia. Amor, firmeza, dedicación a lo que te gusta. Esto es lo que nos enseña la profesora y la estuvimos viendo justamente en El Impulso el lunes pasado, todos los lunes a las 20 horas. Exactamente, me decías, tiene ella un sueño. ¿De qué se trata, contame? Es hacer una especie de sonidos de la tierra, esto de llevar el instrumento, pero estamos hablando del baile a todo el país. ¡Qué lindo! Y encontrar esas personas que se dedican a esto y que no tienen el rubro necesario, porque este es un arte muy... Costoso. Costoso, sí. Sí, claro. Uno ve, como ella decía, uno ve, sí, el resultado, pero no todo el proceso del trabajo y no todo el sacrificio que implica. Unas zapatillas de baile, ¿tenés idea de cuánto salen? Decime. 400 mil. ¿Qué? Sí, entre las más baratas. No, 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 no Gracias.